Buenos días, colegas, diputados y diputadas. Buenos días, pueblo de Nicaragua, nuestro pueblo trabajador, al cual orgullosamente representamos la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional. A lo largo de nuestra historia, hemos luchado constantemente por construir nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra dignidad. Hoy el pueblo de Nicaragua no está triste, está esperando que las diputadas y diputados que aman Nicaragua le digan al imperio que somos nosotros, el pueblo de Nicaragua, quien conduce y decide nuestros destinos. Es muy triste y lamentable que quien solicita la renuncia del presidente de la Asamblea Nacional sea la licenciada María Fernanda Flores, la primer sancionada hace 18 años por el imperio. le retiraron su visa por corrupción y tiene una investigación en el Departamento de Estado por lavado de dinero por la cantidad de 2.8 millones de dólares. se daba lujos a costa del erario público. Y voy a mencionar algo muy doloroso y que todavía está en la memoria de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo tiene memoria. Los 3.000 nicaragüenses que murieron en el Casita cuando gobernaba Arnoldo Alemán, que no tuvo ni la capacidad como ser humano y ella como su primera dama de preocuparse cuando hubo una alerta de nuestra alcaldesa que en paz descanse, felicita. Y toda esa corrupción la vivió el pueblo porque lo laceraron. No teníamos salud, no teníamos educación, no teníamos infraestructura vial, no había atención para el pueblo trabajador, para las mujeres, financiamiento para que vivieran su independencia económica y que salieran adelante con sus familias. Nuestra niñez era mal atendida en los hospitales porque no teníamos tecnología, porque no teníamos infraestructura de salud. ¿Por qué? Porque el erario público era desviado. Y estamos aquí hablando de cosas concretas, reales, que las vivimos y que venimos nosotros construyendo. Aquí se rasgan las vestiduras, la pura, la digna, licenciada María Fernández Flores, cuando le tiene alergia y se limpia con alcohol las manos cuando va a los barrios pobres, porque utiliza a los pobres para crearse condiciones políticas, no para resolver ver de manera estructural y de fondo la dignidad del pueblo nicaragüense. Yo soy una mujer que estoy aquí sentada al lado de un hombre digno que es Gustavo Porras Cortés, que en los 16 años luchamos por defender la salud pública, por defender la educación pública. Cuando un gobierno cercenaba los presupuestos, cuando se le denominaba gasto social y no inversión social, cuando nos dábamos días en las calles por rescatar la dignidad de nuestro pueblo, por rescatar la dignidad de las mujeres nicaragüenses. Ese es Gustavo Porras Cortés, que tiene dignidad porque ha estado luchando siempre por los derechos humanos de este pueblo. Que hoy el imperio tiene lacayos serviles que aprovecharon una reforma a la seguridad social para crear la inestabilidad social en nuestro país. Pero cuando el INSS no nos daba ningún servicio, no salieron ustedes a la calle. Cuando la licenciada Eda Callejas se hacía un comercial del INSS que valía 300 mil dólares, 300 mil Córdobas, cuando nosotros no teníamos ni para la hemodiálisis, cuando no teníamos para el tratamiento oncológico. ¿Dónde estaban ustedes? En sus casas, gozando de los placeres, robando, hablándole, decía, el pueblo. ¿Dónde estaban? Cuando aquí se quiso privatizar el agua aplaudiendo que se privatizara el agua nosotros en la calle para que no se privatizara el agua. Cuando quisieron eliminar la universidad pública, estaban cada votaba en contra del 6% y el pueblo lo sabe. ¿Y quiénes van a las universidades públicas? Los hijos de la y los trabajadores. y con eso estábamos nosotros en las calles y seguimos nosotros en las calles porque el presidente del cual yo trabajo al lado de él está velando por los derechos humanos. Pero como la estrategia del imperio es desgastar la imagen de los que luchamos a nivel social, ahora acusan de que él dio orden para no atender a la población totalmente falso porque se dedicó su vida a defender ese derecho a la salud y ese derecho a la educación. Pero hay que crear una imagen hacia nosotros de perversos, de malos, cuando estamos demostrando con acciones que todos estos años hemos velado por nuestro pueblo, hemos sacado a nuestra gente del hambre, de la pobreza. Ah, no estamos satisfechos. Pero ahora la oligarquía, la burguesía, los palés, los alemán, los flores, los castillos y compañía se atreven a querernos descalificar, a calumniarnos, a querer destrozar una imagen que la hemos trabajado en el terreno, en la calle, en el día a día, poniéndonos en el zapato de nuestro pueblo. Porque cuando nosotros mirábamos que no había una jeringa nos dolía el alma. Cuando tenían y le decían a un pobre de un barrio busque el bisturí, de ahí venimos. Y hoy el pueblo no está triste. Hoy el pueblo quiere que optemos de manera digna. porque esa ley viene del imperio donde hay corrupción. Investíguen, lean quién es Donald Trump, un empresario que hace fraude y se atreve a lesionar nuestra dignidad y soberanía nacional. somos los nicaragüenses y nosotros honramos el legado de Sandino porque aquí hay nicaragüenses dolorosamente que a pesar que tiene una formación académica no tiene una formación humana, no tiene el sentimiento de la dignidad y la conciencia de lo que decía el general Sandino. Siguen siendo peleles, pobres de espíritu porque no entienden esta es una revolución, este es un cambio, un cambio que se ve en la realidad, se ve cuando un niño está en el aula y no la abandona porque tiene una merienda escolar. Esos son los derechos que nosotros estamos acá velando y por eso estamos haciendo la reforma a la ley porque nosotros tenemos dignidad y porque hasta el último momento al lado de este pueblo trabajador vamos a defender la revolución, vamos a defender nuestro Estado de Derecho, vamos a defender nuestra soberanía, nuestra dignidad, nuestra independencia. Gracias.